¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Sí, por fin me puedo, bueno, o he podido mejor dicho maquillarme después de cuánto, cuatro meses largos, sí, maquillarme, desentarme y recrearme. Y la verdad es que, uff, tenía muchísimas ganas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En el título que habéis visto, Julia con cuatro meses y va a la guarde. Y todos sabéis que yo ahora mismo no estoy trabajando, os estáis preguntando ¿Por qué? ¿Por qué va a la guarde? ¿Qué pasa? ¿Eres una mala madre? Bueno, en fin, muchos ya me habéis hecho sentir un poco mal por las redes sociales. Y bueno, me apetecía también un poco sentarme delante de la cámara y contaros exactamente qué es lo que yo pensaba antes de tener hijos con respecto a que a llevarlos a la guarde o a que alguien me cuidara a mis hijos mientras yo trabajo, etc. Y comentaros un poco qué es lo que ha cambiado el chip después de realmente vivir la experiencia de ser mamá y de tener un bebé a tu cargo cuando, pues, no tienes ayuda ni de familiares ni prácticamente estás mucho tiempo con un bebé a solas. Antes de nada, deciros que cuando, antes de tener hijos, yo pensaba que si yo tenía hijos era para cuidarlos yo y que en principio si yo tenía la oportunidad de no trabajar para cuidar a mis hijos entonces sí que los tendría, ¿no? Y bueno, pues un poco así ha sido. Yo ahora mismo no estaba trabajando, no estoy trabajando de hecho y bueno, pues tenía ganas de ser madre. Lo he sido. Y todo fantástico. Amo a mi bebé por encima de todas las cosas. Eso quiero que quede clarísimo. Y en principio creo que obro o hago las cosas pensando en su bienestar y en lo mejor para ella, ¿no? Y bueno, pues yo pensaba eso, que prefería tener a mis hijos y cuidarlos yo antes de estar trabajando y que me los tuviera que cuidar a alguien, ¿no? Porque pensaba que los hijos eran para disfrutarlos y bueno, pues si yo decido ser madre, pues mis hijos los debo de cuidar yo, ¿no? Esa era un poco mi idea, ¿no? Para qué tener hijos y trabajar y que luego me los cuiden otros. Eso creo que era un pensamiento demasiado rígido y obviamente porque no había tenido hijos y no sabía lo que era tener hijos. Y bueno, también respeto muchísimo profundamente las personas que trabajan y que tienen hijos. Yo no cuestiono las decisiones de nadie. Simplemente era mi opinión para mí y para mi vida. Entonces que nadie se ofenda si al sentido contrario tiene esa situación, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento de tener un bebé. Julia ha nacido. Tiene cuatro meses y medio ahora mismo. Y bueno, por circunstancias de la vida yo no pensaba que iba a ir tan pronto a la guardería. De hecho no entraba dentro de mis planes, pues yo no estoy trabajando y cuido a mi bebé. Pero bueno, voy a empezar a estudiar otra vez. Voy a hacer un máster de fotografía. Y no, perdón. Es fotografía de moda y publicidad. Y es un año. Empieza ahora en octubre y acaba en junio, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que son dos días a la semana y aparte de esos dos días hay que trabajar fuera del máster. Es decir, hay que hacer trabajos, tengo que hacerme un portfolio... O sea, que tengo que trabajar y dedicar tiempo fuera de lo que es las clases lectivas, ¿no? Que tengo dos horas a la semana... Bueno, dos horas a la semana, no, perdón. Dos días a la semana. De hecho, vuelvo a repetir con la escuela. Es una escuela... La escuela se llama Ánimo. Y yo, bueno, pues hice allí mi máster de diseño. Y ahora pues repito con el de fotografía para publicidad y moda. Y realmente no entraba dentro de mis planes ahora mismo ponerme a hacer un máster. Pero surgió que vi la publicidad por las redes sociales. La verdad es que el título me llamó muchísimo la atención. Y también yo en un futuro quería retomar mi vida laboral. Entonces, meditándolo más bien rápidamente, porque ya os digo que el título del máster me gustó muchísimo. Me informé rápidamente, lo estuve comentando con Paco. Y decidimos que sí, que para retomar mi vida laboral quería comenzar por hacer este máster. Y en función, o sea, después de ello, pues empezar a buscar trabajo y retomar, pues eso, mi vida laboral, ¿no? Y bueno, pues eso surgió a principios de agosto, esta idea. Y ya os digo, me pilló un poco de sopetón y lo que me frenaba en esta ocasión a hacer el máster era, pues eso, vivo en Churriana sin familia que me puede ayudar a cuidar al bebé. El hecho de pensar que tenía que llevar en breve a Julia a la guardería era como... Mejor no lo hago, tengo que cuidar del bebé y ahora tan pequeña y ahora la voy a llevar a la guardería y yo haciendo un máster. O sea, yo a mí misma me estaba haciendo sentir mal, ¿no? Porque era como... Que me la cuiden otros mientras yo hago cosas que me gustan, porque realmente es algo que me encanta hacer. Y yo misma me estaba haciendo sentir mal con mis propios pensamientos y un poco pensando en qué dirán mi hija tan pequeña, llevándola a la guardería para tú ponerte a estudiar. Claro, ponerme a estudiar en algo que me gusta es más bien como hacer como cosas divertidas mientras otros cuidan de mi bebé, ¿no? Y después de pensar así algunos días, intenté no sentirme mal con mis pensamientos y la verdad es que dije, a ver, estoy 24 horas con el bebé y hay veces que inevitablemente una se satura cuidando a un bebé porque llora, porque quiere siempre estar contigo, porque necesita de ti, porque tienes que cogerla, porque tienes que dejar de hacer las cosas de la casa con ella. Entonces es como que llegas a un punto límite y me di cuenta de que iba a ser tanto bueno para ella como para mí tener nuestro momento de separación para, pues, cogernos con más ganas. Y me di cuenta porque, pues ya os digo, desde que nació ha estado 24 horas conmigo, 4 meses, y me di cuenta de eso una tarde, pues eso, que fui a hacer la entrevista para el máster y Paco se quedó con el bebé. Creo que fue una hora y media lo que estuve separada de ella y la retomé con muchísimas más ganas y también lo noté por su parte, como que ella estaba muchísimo más receptiva conmigo, más contenta, más feliz a la hora de reencontrarnos y entonces ahí me cambió el chip y me di cuenta de que iba a ser bueno, que sí, que muy pequeña, que está con la estancia materna exclusiva, pero que iba a ser muy positivo y muy saludable mentalmente para mí y creo que para ella también. Para ella a lo mejor la salud mental todavía no le va a repercutir, pero creo que para mí sí, porque ya os digo, 24 horas, 4 meses seguidos llega un momento en que satura y obviamente no lo puedes pagar con el bebé, así que bueno, pues te lo vas tragando un poco todo y ese cansancio mental de estar todo el día cantando canciones infantiles y de relacionarte muy poco con adultos, pues eso hace también que se vaya mermando un poco la relación entre bebé, o sea, más bien mamá-bebé que bebé-mamá. Pero bueno, esa era un poco, o esa ha sido un poco más bien mi reflexión y mi manera de aceptar que Julia va a ir a la guardia con 4 meses y medio y que no pasa nada. Yo he ido ya a la guardería, ella ya lleva 3 días yendo a la guardería y me quedo muy tranquila porque cuando ella entra, entra sonriendo y sale sonriendo. Bueno, casi lleva ya 3 días, estos 2 días que he ido a recogerla me la han sacado dormidita, o sea, que descansa bien, está comiendo muy bien. Y otra de las cosas por las que también hago este vídeo es que en Instagram publiqué un vídeo donde Julia ya estaba probando las papillas de frutas y muchas, muchas. Me habéis comentado que como Julia está ya empezando con la fruta, que sus pediatras no le han dicho, o sea, le han dicho que lactancia hasta los 6 meses como mínimo y bueno, yo tengo que deciros que yo no le he metido a Julia la fruta porque a mí me ha dado la gana. Yo esto lo he consultado con mi pediatra. En principio es cierto, o sea, la lactancia materna exclusiva es recomendable mantenerla exclusiva hasta los 6 meses, pero yo le comenté a mi pediatra que Julia ahora iba a empezar la guardería con 4 meses y medio y que yo no quería darle biberones. Entonces él me recomendó que podía ya empezar con las papillas de fruta y que de hecho me dio un papel, o sea, me lo dio él, donde pone que de 4 a 5 meses se pueden empezar a dar zumos de naranja y la papilla de fruta con cereales sin gluten. Y a partir de los 6 meses se le empieza a meter las papillas de verduras. Entonces, tranquilas, porque esto está hablado y meditado con el pediatra, entonces intuyó de que no hay ningún problema. Y además es que ya desde el minuto 1 ha cogido súper bien la cuchara, no me la espurrea, le encanta la fruta, la verdad es que come su... el terreto que yo le preparo es de 120 mililitros y ayer por primera vez se comió casi entera los 120 mililitros de papilla. La verdad es que a ella le sienta muy bien, le gusta, se ríe mientras se lo come, así que por esa parte os podéis quedar tranquilas, que no es algo que yo haya hecho a la ligera, simplemente eso, que está meditado y hablado con el pediatra y que en principio que no pasa nada. A ver, si la niña va a empezar la guardería, pues... y yo no va a estar allí mi teti. Yo quería evitar dar el biberón porque considero que a lo mejor la leche del biberón es como que... que sí, que las leches de ahora son muy buenas y demás. De hecho, yo siempre le he hecho un biberón con leche artificial por si le entrara muchísima hambre en ese tiempo de la guardia, pues que se lo den, ¿no? Pero que en principio con la papilla está yendo súper bien y eso es lo que os comentaba, que si tengo mi leche, pues... quería evitar darle biberones. Y otra cosa que me está viniendo ahora a la mente, porque yo digo, también este vídeo no lo tengo preparado ni había organizado nada, simplemente quería sentarme delante de la cámara y contaros un poco cómo está siendo esta experiencia para mí. Pues eso, que yo tampoco quería ahora, eso era otra cosa que os quería decir, no quería comprarme ahora, ahora, a los cuatro meses y medio, un sacaleches porque ya os digo que mi intención es darle lactancia materna hasta los seis meses. Y entonces, eso, había empezado ahora con la papilla y ahora, de verdad, la idea de sacarme la leche ahora no me atrae nada, la verdad, no me siento cómoda sacándome la leche, guardándola, no sé, no me siento cómoda con esa idea de estar trapicheando con la leche, ahora me la saco, ahora la guardo, ahora la congelo, ahora la descongelo, ahora la llevo, no sé, no sé, no me atrae la idea para nada y tampoco la eso, no me apetecía darle biberones, así que lo que me recomendó el pediatra era eso, que podía empezar con las papillas. Y hasta el momento le está yendo muy bien porque nosotros antes de salir a casa, yo la llevo a las nueve y media, entre las nueve y media a las diez, ella se toma los dos pechos o uno, últimamente está comiendo muy rápido, ella en cinco minutos tiene finiquitada la teta y eso que la llevo a la guardia recién comida y a media mañana le dan la papilla y a las una y media la estoy recogiendo y ya os digo, me la dan dormidita, así que cuando llego a la casa le vuelvo a dar el pecho y en principio todavía no se ha tomado ningún biberón, gracias a Dios. Intento prolongarlo eso lo máximo posible, aunque luego ya ahora en octubre cuando empiece el máster, pues alguno sí que se tendrá que tomar porque la tendré que llevar a las ocho y media y recogerla a las tres y media, que es cuando llegaré aquí para recogerla. Entonces, bueno, pues mientras lo pueda prolongar, estupendo. Y en el momento que ella necesite o tenga hambre, pues se tendrá que tomar el biberón a mi pesar, pero bueno, que ya os digo que no pasa nada, a lo mejor tenemos suerte y pues eso, yo a finales de octubre empiezo el máster, que ya ella tendrá seis meses y a lo mejor empezamos con las papillas de verduras y la niña no prueba un biberón. Entonces yo estaré feliz. Por otro lado, también quería hablaros un poco del tema de cómo me he sentido yo en el momento preciso de llevar por primera vez a Julia a la guardería y dejarla allí, ¿no? Este sentimiento del que hablan de abandono. Realmente yo fui el día... O sea, este lunes, que fue principio de septiembre, porque durante el mes de agosto la guardería estuvo cerrada. Bueno, pues yo fui el primer día laboral de septiembre a la guardería y recuerdo perfectamente la sensación de entrar porque fuimos a informarnos. Ella no estaba ni matriculada ni nada, porque ya os digo que todo esto ha surgido a principios de agosto. Entonces yo voy a informarme el primer día laboral de septiembre a la guardería. Creo que eran las 11 o 11 y media. Y iba con el carrito y Julia iba adentro. Entré a la guardería y recuerdo perfectamente el olor, que era... olía a potito. Olía como a potito de frutas. Y había una mamá delante mía también que se estaba informando y estaba rellenando la matrícula y demás. Se me hizo un nudo en la garganta, que no podía casi ni respirar. De hecho, lo estoy sintiendo ahora. Y... Y nada, pero intenté aguantarme, 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 hasta que me tocó mi turno. Y la profe, María José, bueno, muy contenta. ¿Qué tal? Cuéntame. Digo, mira, soy mamá primeriza, vengo a informarme. Necesito que la niña entre, pues, en octubre a la guardería y tal. Y me dice, bueno, en octubre no. Si la matriculas, que quedan dos plazas para bebés, tiene que entrar en breve. Entonces, ahí era como, Dios, en breve, mañana ya, yo no estoy preparada. Se me hizo el nudo que ya ni pasaba aire, ni me pasaba la saliva, ni nada. Y me salieron las lágrimas. Y le dije a la profesora, lo siento muchísimo, pero es que pensaba que lo iba a llevar mejor, pero evidentemente no está siendo así. Y me dice, tú no te preocupes, porque es muy pequeñita, no lo vas a pasar mal, al final lo pasamos nosotras peor que ellas. Dice, no te preocupes, porque aquí vienen a divertirse, vienen a pasarlo bien, las vamos a cuidar muy bien. Es una clase de bebés donde solo admitimos máximo 6 bebés, así que va a estar súper bien cuidada. Además, nosotros nos adaptamos a tus preferencias. Si la niña toma tu leche, tú te la traes. Si no, nosotros le damos el biberón, o la papilla, lo que sea. Y la verdad es que me hizo sentir bien la profesora. El tema de que se adaptaran a mí en cuanto a mis preferencias, pues también me gustó mucho. Entonces, nada, es una guardería que está súper cerca de casa. Quedaban plazas, así que, nada, ese mismo día preparamos los papeles y fuimos por la tarde a una reunión que había, pues eso, como de inicio de curso, donde, bueno, pues nos explicaban todo y demás. Y ya está. Ese mismo día compré la lata de leche, los pañales, las toallitas que tenía que llevar al día siguiente, y al día siguiente nos vamos a la guardería. Fuimos a llevar a Julia Paco Yo y, afortunadamente, ella iba despierta, la cogió la profesora, ella se rió, y entonces ella, al reírse, yo como que descansé, ¿no? Mi alma o mi sentimiento de madre descansó y no lloré, señoras. No lloré. Así que, por esa parte, me sentí bien. Al día siguiente la volví a llevar y no lloré tampoco. Y hoy la he llevado y tampoco he llorado. Así que yo creo que, que, sobre todo, el ver que ella sale todos los días de la guardería sonriendo, para mí es como un descanso, como, vale, si estuviera mal, saldría llorando, estaría toda la tarde como con mucho sentimiento de estar conmigo y ella está súper feliz. Cuando llegamos aquí a la casa se ríe un montón. Mientras estoy comiendo, la tengo a mi lado en el nido, en el sofá, y se está riendo a carcajados. O sea que estoy tranquila porque sé que la están cuidando muy bien. Y ya os digo, este mes de septiembre y durante octubre, pues voy a estar un poco más libre para, bueno, pues para disfrutar un poco también de las cosas que me gusta hacer, que con Julia, lamentablemente, no puedo hacerlo, pero es que ella me necesita cuando está en casa, ¿no? Entonces, pues ahora, por las mañanas, estos dos meses y yo voy a estar como más dedicada un poco a lo que me gusta. Y luego ya en octubre, pues, creo que habrá otro paroncillo con las redes sociales y demás porque tendré que dedicarme a trabajar en lo de ejercicio y en crearme un portfolio para, bueno, pues cuando acabe el curso empezar a buscar trabajito de lo que realmente me gusta. Así que, bueno, esto ha sido un poco todo la vorágine, ¿vorágine se dice? Bueno, esta marea de sentimientos con respecto a si llevar a Julia o no a la guardería y demás. Y ya os digo, me sentía feliz, ¿no? De ser madre, de tener a mi bebé conmigo, de que es una bebé súper sana, súper sonriente, está feliz, pero también me sentía un poco limitada porque no puedo hacer nada si la tengo 24 horas conmigo y no tengo ayuda de familiares ni nada porque se la lleven un ratito o tal. Si su padre pues se la puede llevar un ratito por la tarde pero durante todo el día estoy sola con ella y ahora que está la guardia me doy cuenta de que sí, es muy pequeña pero está ahí al lado si me necesita yo voy a ir corriendo por ella y tengo un poco más de espacio y libertad tanto para dedicarme a las cosas de la casa básicas porque es que ni eso podía hacer con ella y tengo un poco más de tiempo pues para lo que pues eso lo que me gusta hacer que es youtube las redes sociales la fotografía y demás y el maquillaje y el scrapbooking y el bullet journal que también se me queda como un poco corta la mañana porque quiero hacer tantísimas cosas que que cuando vengo a darme cuenta son las una y media y que lo único que quiero es ir a recogerla pero bueno eso quería comentaros un poco cómo me he sentido con la decisión de tener que llevar a Julia a la guarde cómo lo hemos resuelto cómo lo he resuelto sobre todo emocionalmente para no sentirme mal y lo único que me ha hecho pues eso sentirme en algún momento mal han sido las preguntas algunas preguntas de Instagram pero tú trabajas es como si trabajas estás justificado que lleve a tu hija a la guardería pero si no trabajas es como un horror o algo así y un poco esta es la explicación de por qué Julia va a la guardería con cuatro meses y medio y creo que nadie debe hacer sentir mal a una madre porque su bebé vaya a la guardería creo que es saludable para ella saludable para mí y bueno pues aquí está mi explicación de por qué de cómo me he sentido y de todas esas cosas no me voy a enrollar más porque creo que llevo 24 minutos contándoos mis sentimientos y creo que ya está bien si queréis podemos seguir hablando por los comentarios siempre por favor voy a hacer hincapié en esto siempre desde el respeto porque yo no me atrevería a cuestionar las decisiones de unos padres con sus hijos por muy bien o por muy mal que me parezcan porque ellos tendrán sus motivos y sus razones y entiendo que unos padres toman decisiones para sus hijos siempre pensando en su bienestar y entonces a mí me puede parecer a priori mal algo pero ellos tienen sus motivos entonces ya os digo voy a pedir por favor que si comentamos y charlamos en los comentarios siempre desde el respeto y la comprensión porque todo el mundo tiene motivos para hacer lo que hace así que nada os mando un montón de besos recordaros que en la cajita de información os dejo todos los enlaces a mis redes sociales y que principalmente y que la red que más uso y más me gusta es Instagram así que os animo a que paséis por allí y que ahora mismo también deciros que estoy de sorteo y nada más que os mando más besos y que nos vemos muy 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 pronto espero en un próximo vídeo chao